Vamos a bajar el primer maíz de tamales de gallina, pero este maíz es diferente al que ustedes han visto, no vamos a hablar porque está caliente, vamos a ver, y yo lo estoy pasando para ahí porque ocupo el perol, no porque si no ocupara el perol lo dejo ahí, pero está caliente, miren este es el maíz, hicimos poquito porque este es el maíz para hacer los tamales de gallina estilo oriente, miren así lo hacemos nosotros allá, ¿Cómo lo hacen en oriente? Así el maíz solo es ancochado, sin nada, es nada y ahorita aquí voy a ponerle agua porque vamos a, ¡ay! Sí, toqué aquí, espérame madre, me voy a ponerle aquí, voy a ocupar esta agua, vamos a herver más, ¿Por qué ocupamos aquí de esto? Porque pues estamos haciendo todos los preparos, vamos a que caiga un poquito de agua más, todos los preparos para el día del pavo, abrime ahí el chorrito arriba, así es de que miren así, así está el maíz, este maíz es para tamales de gallina o de pollo como usted le llame, uy, espérame, que me humoje volado, espérate, que feo, espérame, pero este maíz mañana solo se enjuaga porque está de noche, mañana solo se enjuaga y se va al molino, se le echa antes de ir al molino un poquito de comino, consomé si uno quiere, le echa relajo si quiere ahí y si no, pues se le hace en la masa. Ahora vamos a ir a ver allá cómo está él. ¿Y ustedes qué tienen, muchachito? Ah, se quieren mucho. Ah, se quieren mucho. Tu primo favorito. Ah, tu primo favorito. Y la madre ni le da risa, mira. Vaya. Entonces aquí tiene Lita ya marinado, miren cómo está de marinado este rico pollo, gente. Si quieren saber la receta cómo lo marinó, solo lo sabe Lita, porque yo no sé, ella se encargó de marinar el pollo, de preparar el pollo y esto lo va a quedar así marinado para mañana, miren, miren cómo huele. Y al probarlo sabe bien rico, como que estuviera cocido, pero no está cocido. Esto lo vamos a dejar así para mañana. Y aquí tenemos este para hacer, vamos a hacer un pavo al horno. Esto lo tenemos para la marinada, para el pavo al horno. Entonces vamos a venir en un ratito cuando estemos marinando el pavo. La NASA anda buscando a la Dina, la NASA. ¿Por qué? Por estas innovaciones que ha hecho, miren. La NASA lo busca, Dina, con estas sombras, eh. Las sombras, las sombras. Es que Mauri, mañana nos espera una gran... Ah, podríamos comprar unas 48 o dos cosas de esas, Dina. Ajá. Para tener sombras. Para tener sombras. Mire, ve. La NASA la busca a usted, Dina. Vaya, vaya, mire. Vaya, mire, Dina. Ajá. Cómo, cómo es de misteriosa la vida. La vida es tan misteriosa, tan complicada, que parece mentira, pero yo lo viví. Ajá. Yo lo viví. Vaya, te mochila, siéntese. Yo lo viví, ¿verdad? Ajá. Entonces le decía que la vida es bien misteriosa y yo lo viví, Dina. Ajá. ¿Verdad? La madera. Yo viví, yo viví todo ese misterio de la vida. Vaya, siéntese. En Estados Unidos. Ajá. Oyen así decir el día del pago, pero no lo pueden disfrutar. Pero espérame, que voy a meter un suito para dentro. Ay, madre. Vaya, como le decía, Dina, a mí me tocó vivirlo y de qué manera le tocó vivirlo, don Mauri, me va a decir usted. Ajá. Mire, allá en mis años, cuando yo estaba en United States, no todo el tiempo tuve familia. Ajá. El pavo. Ajá. Y yo sentía bien feliz, pero hoy que lo analizo, no, hombre, eso no era feliz. No, pero... Ajá. Y eso para mí, ahora que lo analizo, no era felicidad. No, hombre, qué vida más miserable la que yo estaba viviendo. El chamaco me invitaba a mí e invitaba al dueño de otro restaurante. Oiga bien, dueño de un restaurante. No voy a decir el nombre, pero los que vean el video, si supieran, supieran de quién estoy hablando. Ajá. Dueño de un restaurante y vivía solito también. Y yo, solito en esos años, no todo ha sido así, para que no... Entonces, él me invitaba el día al pavo y me ponía un montón de comida, como acción de gracias, ¿verdad? Y ponían toda la comida a la disposición, café, pan, postre. Ajá. Un gran buffet de comida, pero rica, rica comida. Y uno se pone el mejor ropa y todo aquello. Ajá. Que por cierto, en el Facebook tengo bastantes fotos de eso. Ajá. Y me invitaba a mí, me invitaba a ese chamaco. Por cierto, saludito por ese chamaco, que siempre lo invita. Siempre invita a ese señor, porque ese señor es millonario. Pero es solito. O sea, no voy a meterme en la vida de él. Ajá. Pero yo también estaba solito. Ajá. Entonces, ¿me quiere decir que solo habían tres? No, hombre. El chico los invitaba a una familia. Ah, una familia. Pero dueño de otro restaurante. Vale, vale. Y el dueño de otro restaurante era una persona solita. Y yo, solito, ¿verdad? Ajá. Lo que yo quiero decir en este caso, Dina, es que en Estados Unidos no todos tienen una familia. No, no, no. Muchos van y se la van a rifar allá en los United States y alquilan un cuarto. Pero no tienen ni la menor idea de lo que es el día del pavo. Que el día del pavo, todo el mundo agarra a estar en familia. Viajan de estado a estado, porque uno se reúnen. Ajá. Por querer estar en familia. Sí, sí. Y yo me sentía, yo me sentía feliz porque comía y todo aquello, va. Ajá. Y el día siguiente era Black Friday. Ajá. Yo nunca, pero nunca, de los nunca, entendí qué significaba eso o qué, porque nunca fui a comprar. Ajá. Va. Y llegó una emoción la gente del Black Friday. Ajá. Yo sigo unas colas como como desde las dos de la mañana se van porque la emoción encuentra toda a mitad de precio. Dicen, yo nunca fui. No sé si es verdad. Ahora le confieso que me salió del poco el día del pavo es por qué me alegraba. Por qué. Porque me daban libre. Ajá. Y uno le no sentía feliz, va, en día libre. Ajá. Y entonces este.. así, así es que me tocó vivir a Madonna. Yo, yo oí que lo reflexionó, digo yo. ¿Por qué viví tanta soledad y todo aquello, va? porque es todo lo contrario hoy mire hoy hoy todo lo contrario tengo a ingrid tengo a dieguito tengo a madeline tengo a lita tengo a eva tengo a elizabeth a salva a papá de dieguito la familia de dieguito la familia de y así más para arriba tengo más familia también y mi abuelina familia con familia con los borros familia con con los vieras jajaja con familia no y no sé a los los traviesos que están más para arriba el malo y sonia y con un montón de familia y no sé a los naranjos y tenemos más familia bueno un saludito y bendiciones para todos los que lo están viendo el vídeo y todos los que los ven en los vídeos estoy seguro que me invitarían también vaya bien entonces yo para mi forma de no bote el agua de ina que el agua hay gente el lugar donde necesitan el agua pero 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 yo es mi primera cena de acción de gracias del día del pavo bien bonita con variedad que va a ser para usted que va a ser en la primera primero dios los años pasados los años pasados han sido diferentes son los tres pelones y algunas veces también el gran familia en estados unidos toda la familia la reunión pero de ahí algunas veces porque otros se iban para otro lado otros para otro lado y así en fin a los tres pelones pero ahora gracias a dios nuestro nuestro primer día del pavo el año pasado pero yo el año pasado y fuimos fuimos a un lugar fuimos al 4 caos pero no el mero día vaya cabe contactar de que este es un acto tradicional de los eeuu verdad exacto pero como debido a que tenemos millones de compatriotas salvadoreños que viven allí entonces nosotros los acompañamos verdad nosotros nosotros celebramos con nosotros entonces ahorita qué palabras les podría decir usted a todos a todos los compatriotas que están allá pero hay algunos que la están rifando solo porque porque así es es que van que el que les dice usted de aliento que no se sientan solos que ven el día de la dina blog porque que no se sientan solos que todos llegaron solitos luego hicieron forma familia y algunos empezaron de cero en los años 60 digamos pero ahora estamos en el 2023 entonces ya ahora hay otros que están empezando de cero otros que están recién llegando entonces le dice usted que no se aflige que no tengan paciencia que no se afligen que tarde o temprano van a tener todas sus familias reunidas y algún día no muy lejano van a estar igual que nosotros aunque no sea con toda la familia completa pero con amigos con vecinos pero la pregunta que le quería hacer es les aconseja que pasen solitos el día de acción de gracias o que pasen en familia con alguien si no tiene familia si no tiene amigos váyase al don quidona váyase al parque váyase váyase a la esquina del apartamento de ahí donde están los 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 pues sí entonces usted pero lo que más le aconseja cuál sería que busquen una familia y que se sientan en familia pero que sí que se sienta que lo vivan porque mire vida sólo hay una y uno después se arrepiente entonces usted entonces entonces le hacemos la pregunta que los muchachos qué consejo le das a los que están en los estados unidos que han llegado solos que para la paz en solo que pasen en familia y así rapidito que pasen solo en familia en familia y con amistades y vos Riven en familia y con amistades y vos Madeline igual en familia y con amistades y usted Lita igual en familia y con amistades pero no pasen solitos oiga hoy pregúntenme a mí y usted don Mabry qué aconseja que la pasen solitos o con amistades dicen dicho que más bien vale solo que mal acompañado si así dicen este día este día del día del pavo háganlo por mí déjense querer busquen una familia si no lo buscan a usted usted vaya y búsquela vaya y búsquela y diga este día es un bienvenido hasta los gringos lo invitan a uno si toda la gente toda la no hay racimo el día todos somos familia es cierto no hay racimo el día de acción de gracia en Estados Unidos todo y a todos le ofrecen algo que comer a todos el jefe de la casita ordenen sus pollos en la casita ajá yo le cumplía todos los caprichitos le fui a comprar dos pollos ya hechitos en la casita ajá si ya horneado y bien rico si uno no quiere cocinar le venden el pavo horneado la gallina horneada y no le gusta el pavo si le venden la comida hecha ya los cuántos platos va a querer 10, 11, 12 y ahí si se los venden si no quiere uno pero yo sé que normalmente normalmente en todos los trabajos de Estados Unidos el día de acción de gracia no lo trabaja pero tal vez en algunos sí pero entonces aunque sea a medianoche que llegue vaya a hacer su opción ajá dígame que le diga la verdad dígame escúcheme ustedes vaya acción de gracia este tratar una manera de llevarle a aquel que está solo ajá que no es ajá sí sí así ahorita nosotros nosotros vamos ahorita para Sanzonate digamos ajá ahí sí vamos a encontrar gente en las calles sentados así ajá obviamente no es el día del pavo de El Salvador ajá en El Salvador no es el día del pavo vaya a estar por el día del pavo es de todos los días no es de no es de si vaya maurito si lo vamos a ir yendo porque yo me falta voy a voy aquí a terminar de hacer lo que voy a hacer aquí yo saludito y bendiciones a todos y recuerden que lo que yo viví bueno primero Dios que todo el mundo la paz en familia sí primero Dios que está recién llegado donde está ahí está y no tiene familia invítelo no lo va a invitar a coronas no 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 al buffet que va a hacer de comida no lo invite a tomar si quieren y aprovechan no lo van a invitar a coronas no 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 a tomar no desde aquí familia linda gracias por acompañarnos en todos nuestros preparos del día de acción de gracias del pavo esperando que ustedes también la estén pasando así miren rapidito porque quieren hacer su comidita muchos están cocinando a ver qué cosa más rica y horneando y todo pero esa es la tradición verdad entonces se cuidan saluditos y bendiciones no 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 the no 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 o no 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 estas noами ni de aặt muchas gracias